El catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Karina, a Francis, a Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Nos vamos a referir a la muerte de John Fitzgerald Kennedy, 1963, 60 años del magnicidio. Magnicidio se refiere cuando es muerto un presidente, magnicidio. La muerte de Kennedy hay que encuadrarla dentro de lo que se denominó la guerra fría. Recordemos que la guerra fría fue una situación que se dio cuando concluye la segunda guerra mundial. Al concluir la segunda guerra mundial, los países del eje, o los que participaron, en cierto modo, en términos metafóricos, se dividieron el mundo. Entonces ahí nace lo que se denomina el telón de acero, la puerta de Bradenburgo, la división de Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces la Unión Soviética, como parte principal del bloque socialista, tuvo una gran incidencia en el bloque de Europa del Este. Extensivo al Caribe, básicamente en Cuba, con lo que pasó en Cuba, con el arribo de Fidel Castro, cuando tomó el poder en Cuba, desalojando a Batista, luego de la toma del cuartel Moncada, de la guerrilla que se llevó a cabo en Sierra Maestra. Ahora, Nikita Khrushchev era el líder de la Unión Soviética y en ese momento hubo muchas tensiones en el mundo. En ese contexto, Kennedy es presidente. Pero también fue presidente Juan Bosch. Por eso, Kennedy y Juan Bosch fueron víctimas ambos, aunque uno no de muerte, pero sí de su derrocamiento, de una política geoestratégica, que todo lo que en ese contexto podía oler a valores democráticos, era entonces indicado como comunista. Entonces Kennedy venía de una familia, vamos a decir, irlandesa, su padre, el patriarca de los Kennedy, venía de Irlanda, se establecieron en Massachusetts, una familia siempre muy vinculada a temas progresistas, de derechos humanos, libertades y demás. Entonces Kennedy era una persona con mucho carisma. En la Primera Guerra Mundial tuvo un accidente, entonces quedó con una lesión. Y el profesor Juan Bosch, siendo presidente, les regaló una mecedora, una mecedora de una madera preciosa. Inclusive, se exhibe dentro de su museo esa mecedora regalada por el presidente Bosch a Kennedy en su visita que hizo a la Casa Blanca. Entre Bosch y Kennedy se desarrolló una muy linda amistad. ¿Quién iba a pensar que el vicepresidente de Kennedy de la muerte de este Lyndon Ben Johnson sería el que iba a autorizar la invasión norteamericana en aquel lamentable suceso, aquel, vamos a decir, crepón negro sobre la patria, que la patria se mansilló en ese momento. Entonces Kennedy tenía mucha resistencia porque Kennedy, igual que Clinton, los Clinton, como diría nuestro amigo Elvis, los Clinton, porque todos son los Clinton políticos, entonces los Clinton reales. Entonces, el Partido Demócrata siempre ha tenido una identificación con latinos, obreros y negros. Ese siempre ha sido su fuerte en el voto electoral norteamericano. Entonces, recordemos que las Panteras Negras, cabezadas por Malcolm X, por lo que Malcolm X era un líder de izquierda, pero eran gente cercana al Partido Demócrata y a sus ideas. Las Panteras Negras, además, con X, radicales, eran del ala, vamos a decir, vinculado al tema de los musulmanes y demás. Pero había entonces una persona, el doctor Martin Luther King, una persona de color, con un gran discurso, con una gran trayectoria, también vinculada a los Kennedy, vinculada a las luchas, vamos a decir, por las libertades, los respetos a los derechos humanos. Recordemos que, estamos hablando ya en una época del 63, recordemos que habían pasado algunos añitos cuando Rosa Parker fue desmontada de un autobús en Alabama. Eso fue un hecho que detonó ya la lucha ya por derribar toda esa persecución que existía hacia los negros en Estados Unidos. Entonces, a Rosa Parker le piden que se pare de una silla para dárselo a un blanco, y ella se resistió y se amulió del diablo ahí en esa guagua. Entonces, se registra eso como la resistencia ya, ya los negros norteamericanos, afrodescendientes, estaban ya hartos ya de esa política de la apartheid, de segregar a los negros, a los blancos. Entonces, también, esa líder afrodescendiente, también era vinculada al tema de los demócratas. Entonces, como vemos, era una época donde asesinan a Kennedy, que dice que está involucrado, que lo sabía la CIL, lo sabía todo el mundo. Pero también hablan de que el Ku Klux Klan, que es un movimiento, vamos a decir, de blanco xenófobo radical en Estados Unidos, también estaban. Pero también se vincula ahí en el asesinato de Kennedy a unos cubanos que estaban en contra del tema de Fidel Castro. Recordemos Bahía de Cochino, que fue una invasión que se hizo a espaldas de Kennedy. Inclusive se hacían cosas a espaldas de Kennedy. Por eso Bosch escribe el libro, Pentagonismo, sustituto del imperialismo. ¿Y qué establece Bosch ahí? Que en Estados Unidos no mandaba el presidente, sino el Pentágono. Y por eso muchas de las cosas que sucedieron cuando se invadió acá en el 65, fueron a espaldas de lo que los líderes políticos entendían. Inclusive dicen que Lyndon Belloso ni sabía lo que había firmado. Era una cosa de loco. ¿Por qué? Volvemos nuevamente al tema de la geopolítica en el mundo. La guerra fría, que termina en el 1989. Entonces, los que estaban en contra de Kennedy, entendían que Kennedy estaba contemporizando con Fidel Castro. Entonces entendían que, fíjense que la relación y la visión que tienen los demócratas es totalmente diferente a los republicanos. Los republicanos son halcones. Fíjense que quien fue a Cuba y visitó a Raúl Castro en Cuba fue Obama y que estableció relaciones con Cuba. Pero inmediatamente llega Donald Trump, quitan las relaciones y vuelve entonces Cuba a ser un país, vamos a decir, aislado desde el punto de vista de Estados Unidos. Entonces, finalizando este comentario, Kennedy fue un muerto de la guerra fría. Fue un muerto realmente de la intolerancia política en una época, asesinado, donde todo el que tenía una visión progresista en ese momento era tildado de comunista. Entonces, Estados Unidos estaba en una guerra, vamos a decir, muy feroz contra el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética. Y entendían que con el tema de la crisis de los misiles en Cuba, necesitaban un presidente con más determinación, más guerrerista, que un civilista como John Fitzgerald Kennedy, que inclusive estableció para América Latina una política social que se conoció como la alianza por el progreso. La alianza por el progreso. De manera que John Fitzgerald Kennedy, un gran presidente carismático, pero que es asesinado en el contexto de la guerra fría. ¡Suscríbete al canal!